Hola amigos, espero que estén muy bien y que hayan tenido un excelente día. Aquí tenemos el nuevo evento de Roblox. Al parecer habrá accesorios gratis, ya que en su descripción dice, gana artículos exclusivos. Seguramente ya tendremos más noticias de este evento. Por cierto, ya podemos entrar a la experiencia, aquí puedes ver al Putsi después de 100 años. Este es el próximo accesorio limitado que se lanzará gratuitamente. Este ítem tendrá 15.000 copias. Este se lanzará el día de hoy sábado 13 de mayo, en un horario aleatorio. O sea que en cualquier momento lo pondrán gratis. Si el creador, decide fijar un horario les estaré avisando. El link del accesorio estará en la descripción. Se ha filtrado un nuevo emote del evento de Twice. Este es el emote, de momento no sabemos si serán gratis o con Roblox. Por cierto, ¿ya consiguieron este cabello del evento? Link del tutorial y también del server privado en la descripción. Se ha confirmado que este accesorio limitado será gratis. Este se lanzará el día domingo 14 de mayo, a las 5 pm hora del este. Igualmente una hora antes, les estaré avisando. Este es el próximo accesorio que se lanzará el día domingo 14 de mayo, a las 3 pm hora del este. Este tendrá un máximo de 7.000 copias. Pero por cada 50 likes o 50 compartidas de la publicación en Twitter, el creador estará agregando 100 copias más. Aquí tenemos otro accesorio limitado que se podrá conseguir gratuitamente. La creadora no dio fecha ni tampoco la hora. Pero sí dejó una pista, y son estos números de la imagen. Si convertimos los números a fecha y horas, nos arroja como resultado. El día 13 de mayo, hora 11 de la mañana. La hora de cada país estará en la descripción. Igualmente les advierto que no se confíen de la hora, ya que la creadora podría sacar el accesorio antes o después. Por cierto este accesorio viene con 100.000 copias. Hace unos instantes alguno de los suscriptores me avisó, que Roblox estaba regalando este dominus totalmente gratis. Cuando entramos al link, que están compartiendo. Nos sale este anuncio que dice, acabas de obtener este objeto por cortesía de nuestro patrocinador. Algunos dicen que tenemos que esperar hasta el día siguiente, para que el dominus llegue a nuestro inventario. Quiero decirles que esto es completamente falso. Roblox no está regalando ningún dominus, esto fue un troleo que alguien se le ocurrió hacerlo. De hecho, en la misma descripción del dominus dice, que es una edición limitada con un juguete, que solo se pudo conseguir en el año 2019. Para hacer el troleo, ponemos las siguientes letras al final de cada accesorio. Por ejemplo vamos a hacerlo con el accesorio más caro de Roblox, pegamos las letras al final del link de este accesorio. Como pueden ver, nos sale el mismo anuncio, que nos dice que hemos ganado el accesorio. Y así puedes hacerlo con cualquier accesorio. En conclusión, el supuesto dominus gratis es falso. El día de ayer se filtraron estos dos accesorios, que podremos conseguirlo gratuitamente. Estos se podrán obtener en esta experiencia. Pero uno de estos accesorios ya se puede conseguir gratis, esto gracias a un book. Ayer ya les enseñé a cómo conseguirlos, el link del tutorial está en la descripción. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, no te olvides de regalarme un like, recuerda suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas de ningún accesorio gratis. Adiós amigos, y que tengan un excelente día.